En un mundo de constantes restricciones, hay una magnitud de la que quedan existencias en abundancia. Es la entropía. La ciencia de la termodinámica se basa en cuatro postulados fundamentales o axiomas, llamados los cuatro principios de la termodinámica. De esos cuatro principios, el segundo fue el primero que se descubrió. El primero fue el segundo en descubrirse, el tercer principio que se descubrió se llama principio cero, y el cuarto se llama tercer principio. Pero todo eso tiene perfecto sentido, porque la termodinámica es la más implacablemente lógica de todas las ciencias. Entonces, les diré brevemente lo que son esos cuatro principios. El principio cero dice precisamente que la temperatura tiene sentido. El primero es la conservación de la energía. El segundo principio es el principio de la entropía. Y el tercer principio dice que hay una temperatura tan baja que nunca se puede alcanzar. A partir de esos cuatro principios, se han deducido no sólo las propiedades de la materia, sino el destino último del propio universo. La academia de Villa de la Tija es un oculto santuario de la suerte, donde tras el brillo chillón de las luces se reúnen famosos del deporte, elegantes de la alta sociedad y magnates de la industria como un interés común. Uno podría preguntarse cómo se las han arreglado a esos caballeros para que esos rompes no salgan a los periódicos y no dejamos en las revistas especializadas. Un observador casual podría preguntarse ¿Qué hacen unos chicos como esos en un lugar como este? Pero, para los que están en el secreto, su objetivo es evidente. Investigan las leyes de la termodinámica. ¿Pero por qué en la tiza? En parte, ciertamente, es por su ambiente que es el último grito en elegancia desenfadada. No se necesita más explicación, pero sobre todo es por el material de que dispone, en especial el llamado instrumento, que en interés de la ciencia parece que siempre se tiene a mano en la tiza. Incluso ahora mismo, dos distinguidos científicos sostienen sus cubetas en las manos. Debido a la naturaleza de este experimento, se aconseja no sea visto y menos aún practicado sin el consentimiento de los padres. Sostenida con gran cuidado, cada cubeta contiene un poco de fluido experimental que por desgracia crea dependencia. Sin embargo, antes de que las cosas comiencen a salirse de madre, el fluido fue vertido en las cubetas a una temperatura de 295 grados Kelvin. Y después se añadieron, con precisión científica, varios cubos geométricos de H2O cristalizado. La temperatura inicial de los cristales era de 273 grados Kelvin. Con el tiempo, el calor del fluido caliente pasa a los cubos, pero el hielo, por el contrario, no se calienta. Los cubos no se derreten inmediatamente, lo cual suscita una controversia científica que naturalmente hace que sean necesarias más pruebas. En un total de 126 experimentos, ninguno de los científicos de la tiza pudo encontrar un solo caso de un cubo de hielo caliente. Pero por otra parte, sí encontraron una mezcla diluida de las cualidades del fluido experimental. El hielo, manteniéndose en una temperatura constante de 273 grados Kelvin, se funde en agua líquida a medida que el calor penetra en él. ¿Cómo se explica este extraño comportamiento en la tiza o, para el caso, en cualquier parte del mundo? Al fin y al cabo, el hielo se funde, por supuesto, pero mientras se mantiene en estado sólido, ¿por qué no se calienta? En todo caso, al final, tanto el hielo como el fluido experimental, y de hecho todas las cosas, terminan por alcanzar un estado de equilibrio. En alguna parte, al menos en teoría, existe un estado celestial llamado equilibrio. Pero en el mundo real, el equilibrio es muy difícil de hallar. En una isla de la Polinesia, el planeta se abrieta y el fuego líquido burbujea desde su terca. Y en el centro polar del Océano Ártico, la original máquina de hielo del mundo está trabajando día y noche. En el profundo y oscuro corazón de la zona ecuatorial, el sol abrasa una sabana con implacable irregularidad. Y a muy poca distancia, un líquido se mueve con estruendo por entre las rocas hacia abajo. Ciertamente, desde el principio, a través de ella y hasta sus confines, la propia Tierra es una gran máquina, una fábrica que nunca deja de funcionar, que nunca hace una pausa ni se pone en huelga. La máquina de la naturaleza, una central impulsada sin interrupción por la energía ilimitada del sol. Tanto los vientos alisios de los grandes océanos, como los motores diéseos de los grandes barcos que los urcan, todas las máquinas funcionan porque el calor en movimiento puede poner en movimiento a la bandera. Durante varios siglos, la máquina térmica se ha extendido a lo largo y a lo ancho del mundo. Pero tanto en el pasado como en el presente, el calor solo se mueve en una dirección, desde la temperatura alta hacia la temperatura baja. La existencia de cualquier máquina en la Tierra, incluyendo la propia Tierra, depende de que una de sus parques se esté funcionando a una temperatura más alta que la otra. En la máquina de la naturaleza, por ejemplo, fuertes corrientes son impulsadas a través de la atmósfera de la Tierra a causa de la diferencia entre la temperatura del ecuador y la temperatura de los polos. Desde un polo a otro polo y desde una máquina a otra máquina, el principio es simple y el mismo. En este vehículo, es la diferencia entre la temperatura de la mezcla de gasolina y aire explotando en los cilindros y la temperatura del agua circulando por un sistema de refrigeración. Las máquinas de vapor operan entre la temperatura alta del fogón y la temperatura baja de la atmósfera. Cuanto mayor sea la diferencia de temperaturas, cuanto más caliente esté una parte de la máquina y más fría la otra, mejor funciona. Si deja de fluir combustible y la parte más caliente de la máquina se enfría, ésta se para. Evidentemente, eso puede causar dificultades. Si todas las partes de la máquina alcanza la misma temperatura, si pesa todo movimiento y deja de haber vitalidad, la máquina alcanza su estado final, el estado de equilibrio. Desde una perspectiva científica, ¿cuál es el aspecto general? En este cálculo de dinámica molecular, cada par de átomos han sido programados para que actúen entre sí con una auténtica fuerza interatómica. Entonces, ¿qué es lo que sucede realmente cuando un cuerpo caliente entra en contacto con uno frío? La energía térmica se propaga desde el cuerpo caliente al frío hasta que ambos alcancen la misma temperatura. Este es el estado de equilibrio térmico. Abrir la vista del equilibrio térmico parece diferente de la idea mecánica de equilibrio estable que impide que un cuerpo caiga. Pero veamos lo más en detalle. Cuando un cuerpo que cae choca con el suelo, cada rebote es menor que el anterior. ¿Y por qué es así? Es así porque la energía térmica del cuerpo como un todo se va transformando en el caótico movimiento de los átomos que lo componen. Ese proceso es muy similar al del calor que se propaga a un cuerpo frío. El resultado final es el mismo. Con el tiempo, toda la energía disponible se llega a distribuir como energía cinética y potencial de los movimientos aleatorios de todos los átomos. Por lo tanto, aunque el equilibrio parece lo definitivo, en paz y serenidad, esa perspectiva oculta el agitado movimiento de los átomos en el interior. Así que entender el equilibrio es cuestión de perspectiva, de mirar más dentro y más allá. Como el equilibrio es un estado en el que todas las temperaturas son iguales, el equilibrio es un lugar donde ninguna máquina funciona. No hay geysers lanzando sus chorros ni volcanes en erupción ni cataratas de agua. Las grandes máquinas no quieren funcionar y las pequeñas no pueden. En todas partes, la naturaleza parece impulsada hacia el estado de equilibrio. Cuerpos calientes y cuerpos fríos luchando por conseguir la misma temperatura. Y cuerpos que caen convirtiendo un trabajo muy bueno en calor y motivo. Desde el punto de vista de los físicos, cuando la naturaleza tiende a comportarse de una forma tan universal, debe haber una explicación científica. ¿Y la hay? La explicación comenzó como una idea, naturalmente una idea para la construcción de una máquina de vapor mejor. Hubo un joven llamado Carnot, cuya lógica fue capaz de demostrar que, para una fuente de trabajo competente, ninguna tan eficiente como una que sencillamente no funcione. Las ideas más grandes de esa de Carnot nunca funcionaron y en el mundo real probablemente nunca funcionaran. No obstante, él había decidido crear una máquina tan perfecta como la naturaleza lo permitiera y la lógica para llegar muy cerca de ella. Dada una diferencia de temperaturas, una temperatura alta T sub i y una temperatura baja T sub cero, Carnot diseñó una perfecta abstracción. La máquina de Carnot toma calor Q sub i a la temperatura alta, convierte una parte del trabajo W y expulsa el resto Q sub cero como calor a la temperatura más baja. Como el ciclo de Carnot podía funcionar igualmente en sentido inverso, era la imagen de la máquina ideal, la máquina más eficiente que posiblemente las leyes de la naturaleza podía permitir. Pero con la temprana muerte de Carnot, sus ideas prácticamente desconocidas desde el principio parecían destinadas a quedar en el olvido. Y seguramente, ese hubiera sido su final si los grandes científicos no se hubieran interesado por la teoría de Carnot. Rudolf Clausius, físico de Mann y William Thompson, profesor de filosofía de la naturaleza en Glasgow que más tarde se convertirá en Lord Kelvin. rescatado en los manuscritos originales de Carnot, de esas mismas páginas nació la ciencia de la termodinámica. En el razonamiento de Carnot, Clausius y Thompson observaron un hecho asombroso. Lo vieron en términos de una simplicidad matemática asombrosa. En la máquina ideal de Carnot, el cociente entre el calor tomado y el calor desperdiciado era igual al cociente entre las dos temperaturas absolutas y necesarias para el funcionamiento de la máquina. Dicho en otras palabras, este era el ideal que procedía de la imaginación de Carnot. Lo que entra sigue siendo lo mismo al salir. Pero si no es el calor ni es la temperatura, ¿qué es? El calor dividido por la temperatura a la que fluye. Y según Clausius, eso es la entropía. En una máquina de Carnot, una cierta entropía intratemperatural realiza su trabajo y la misma cantidad de entropía sale a temperatura baja. O sea que una máquina ideal no solamente conserva la energía, conserva también la entropía. O sea que una máquina ideal no solamente conserva la energía, conserva también la entropía. Eso es el ideal. Pero, ¿qué pasa en la realidad? En el mundo real, ¿qué sucede realmente con la máquina jadeante y rechinante? Por un lado, todas las máquinas conservan la energía. El trabajo es igual a la diferencia entre el calor que entra y el calor cedido. Pero, utilizando las mismas temperaturas, la máquina real produce menos trabajo que la máquina ideal de Carnot. Realiza menos trabajo y desprende más calor. Así, aun cuando la entropía que entra pueda ser la misma que en la máquina de Carnot, la entropía que sale es mayor. Eso es un hecho asombroso. La entropía que sale de una máquina real es mayor que la entropía que entra. ¿Podría eso significar que la máquina real crea entropía de la nada? En realidad, sí. Y eso es porque en las máquinas reales el calor que fluye no es isotérmico. Los movimientos del émbolo no son adiabáticos. Hay siempre rozamiento entre las partes en movimiento. Independientemente de lo que pueda ser su producto final, todas las máquinas reales fabrican entropía. Independientemente de las condiciones del lugar de trabajo, las existencias de entropía crecen siempre. E independientemente del lugar de trabajo, los seres humanos no poseen la patente de fabricación de la entropía. Día tras día, las máquinas de la madre naturaleza van fabricando entropía. Y nadie sobre la Tierra puede competir con ellas. Cada cuerpo material en cualquier lugar del universo contiene entropía. Y aunque no siempre es fácil decir cuánta entropía contiene, no es demasiado difícil determinar cuánto circula entropía de un cuerpo a otro. Si el calor sale de un cuerpo a la temperatura T, la entropía del cuerpo disminuye en Q partido por T. Si el calor entra a la temperatura T, la entropía del cuerpo se incrementa en esa cantidad. Cuando a través del cosmos fluye calor, fluye entropía con él. Todas las máquinas están en calor de alguna parte, del sol quizás, o de la caldera del mar. Utilizan parte de él para hacer su trabajo y después liberan el resto. No tiene demasiada importancia a dónde va ese resto. No hay en el gran esquema de las cosas. Va a la atmósfera, al mar o a cualquier lugar que esté frío y que sea lo suficientemente grande como para no verse afectado por esa aportación de calor. Las máquinas diseñadas por el hombre funcionan de una forma muy similar a las que la madre naturaleza repara. Mientras el calor fluye desde una temperatura alta a otra más baja, las cosas marchan sobre ruedas. Y mientras haya combustible, carbón, petróleo, madera o cualquier cosa que sirva, seguirán marchando. Pero si se acaba el combustible, deja de haber flujo de calor. El cuerpo se enfría, su temperatura baja poco a poco y cuando llega a la misma temperatura del medio que derrotea, está en un estado de equilibrio. Siempre que circule el calor y un cuerpo caliente esté más caliente que el cuerpo frío, aumentará la entropía y continuará aumentando hasta que no pueda suceder otra cosa, hasta el estado de equilibrio. Cuando esto ocurre, la entropía no crece más. Dicho de otro modo, el estado de equilibrio es el estado de máxima entropía. Todos los procesos de la naturaleza se pueden ver siempre por todo el universo como una constante marcha para aumentar la entropía. Y aunque esos hechos hayan sido comprobados en la mayoría de los circuitos científicos, algunos investigadores no cesaran su impeño. Quizás sea porque hay un hecho que todavía deja perplejos a los más curiosos. Aunque el hielo se funde cuando recibe calor procedente del fluido experimental, no se calienta mientras algo de él quede en estado sólido. ¿Por qué? Un flujo de calor produce la transformación del hielo en agua a una temperatura constante. Por consiguiente, mientras el hielo se esté transformando en agua, la entropía del agua está aumentando. Y así, el agua es un estado de más alta entropía que el hielo. En realidad, cualquier sólido es un estado de más baja entropía que el de la misma materia en forma líquida. El líquido es un estado de la materia más caótico y desordenado que el sólido. Tiene mayor entropía en la tierra y en el mar o en el mar y en la tierra o en cualquier lugar del universo. Entropía creciente significa tosquedad y desorden creciera. El propio hielo, un sólido cristalino, es un estado de la materia en el que las moléculas existen en una estructura proporcionada geométicamente sobre él. En un sólido, cuando los átomos se agrupan en la configuración más favorable, las moléculas se organizan de modo que reduzcan al mínimo su energía potencial. El agua presenta un cuadro diferente. Recuerden, las moléculas de líquidos son caóticas, desordenadas, dispersas y desorganizadas. Evidentemente, las moléculas líquidas no minimizan su energía potencial como lo hacen las de los sólidos. Y así los líquidos no sólo tienen más entropía que los sólidos, también tienen una energía potencial mayor y por tanto, más energía total. ¿Fundir o no fundir? Esa es la cuestión. Si la dinámica no está completamente clara como un cristal, en este caso como un cristal de hielo, consideremoslo desde el punto de vista del cubo de hielo. Cuando el hielo se funde se convierte en algo en un estado de mayor entropía. Y eso está bien porque a la naturaleza le gusta precisamente que aumente la entropía. Pero un momento, antes de fundirse, antes de transformarse en agua, el hielo debe también aumentar su energía por lo cual requiere extraer energía del resto del universo. Pero si esa energía que aumente se humille desde el mundo hacia el hielo, se reducirá la entropía del resto del universo. Y si eso no está bien, ¿es muy malo? La entropía del resto del mundo disminuye en la cantidad, energía que se humille dividida por la temperatura. Recuerden que la naturaleza siempre necesita aumentar la entropía. En este caso, la entropía del hielo más la del resto del universo. Si la temperatura fuera muy baja, sería ciertamente muy malo. Fundir el hielo produciría un gran descenso en la entropía de todo el universo. Y si la temperatura fuera muy alta, no sería tan malo. La entropía del conjunto aumentaría cuando se funde el hielo. Eso es por lo que, en el gran esquema de las cosas, el hielo nunca se regrese a temperatura baja. Y el hielo nunca existe a temperatura basal. Mientras tanto, de vuelta a la pisa, por no hablar de la más fácil conjunto, hay en alguna parte una temperatura intermedia que no favorece al hielo ni al agua. Es la única temperatura a la que el hielo y el agua pueden coexistir. Eso explica por qué esas cometas científicas no se calentarán hasta que todo el hielo se haya derretido. Así, en el lenguaje científico de la pisa, la magnitud que la naturaleza se esfuerza por maximizar no es solamente la entropía del hielo. A una determinada temperatura es la entropía menos la energía dividida por la temperatura aguda de hielo. A medida que la energía de cualquier muestra menos la temperatura multiplicada por la entropía disminuye, la entropía de todo el universo aumenta. E-C por S es la energía libre. Aunque no hay algo así como comida libre, sí hay una gran cantidad de energía libre. Cada partícula de materia en el mundo hace que su propia parte de energía libre sea lo más pequeña posible. Eso es lo que se requiere para maximizar la entropía del hielo. De modo que tanto dentro de los confines de una cubeta científica como por todo el hielo. La ley del crecimiento de entropía dirige a la materia desde el orden al desorden. Durante algún tiempo se ha pensado que la entropía creciente del universo conduciría al propio universo a un estado definitivo de desorden y a eso le llaman la muerte técnica del universo. No parece un buen problema. Es una noción provocadora, al menos peligrosa y que da una cuestión. ¿Hundirá toda esta entropía creciente del universo en un estado de caos total? Si es así, no sería la primera vez que se descubre el destino del universo en un vaso de whisky con hielo. Y así, el principio de entropía nos ayuda a comprender el rendimiento de las máquinas de vapor y además por qué los líquidos se congelan a una cierta temperatura y los sólidos se apunden a una cierta temperatura. Pero hay alguna gente que creen que tiene un significado más profundo y piensan que el principio de la entropía define la dirección del flujo del tiempo. Voy a explicar. Supongamos posible ver un choque entre dos átomos. Un átomo podría venir así y salir por aquí y el otro átomo tras chocar con él sale en esta dirección. Bien, si vieron una película de esta colisión no serían capaces de decir si la película se ha proyectado hacia delante o hacia atrás. Porque a nivel microscópico la ley de la entropía no se aplica. Las leyes de la física funcionan igualmente en un sentido o en el inverso. Según las leyes de la física a este nivel el tiempo no tiene una dirección determinada. Pero en lugar de eso supongamos que ven a alguien dejar caer una pelota desde un atón. Viendo una película de esto ustedes dirían inmediatamente si se estaba proyectando hacia delante o hacia atrás. Cuando va hacia delante los botes de la pelota se van haciendo cada vez más pequeños. Si vieran que se hacen cada vez mayores sabrían inmediatamente que la película iba hacia atrás. Bien, pues lo que ocurre en ese caso es que la energía de la pelota se va convirtiendo en calor y eso aumenta la entropía del universo. Y ustedes ya saben sin que nadie se lo tenga que explicar que la manera correcta de pasar la película es en la dirección en que aumenta la entropía y eso es lo que determina la dirección del curso del tiempo. Y de igual manera hay quien piensa que el segundo principio de la termodinámica determina la dirección del curso del tiempo. Pero otros dicen que el segundo principio es una mera tautología. La entropía aumenta con el tiempo y el tiempo aumenta con la entropía. No es ok y de nuevo. Yo no pienso así. Comprendo perfectamente en qué dirección corre el tiempo y naturalmente pienso que el nuestro se ha acabado. Así que hasta la próxima vez o si la entropía disminuye hasta la vez pasada. Bueno, nuestro tiempo no ha terminado todavía tenemos entropía que aumentar. Quiero mostrarles antes de pasar a lo siguiente nada más acerca de unas adiciones a lo presentado por Sir Woodstein por ejemplo bueno, de hecho eh